Señorías, el Ministerio Fiscal considera que ocurren méritos para solicitar medidas cautelares que implican la necesidad de señalamiento de comparecencia previa. Con vuestra venia, en este acto, el Ministerio Fiscal solicita la prisión provisional comunicada y sin fianza del investigador José Manuel Villarejo Pérez. Consideramos que concurren, en su caso, presupuestos, requisitos y finalidades previstas en la ley procesal para la opción inicial de esta medida cautelar. Por una parte, y en relación a los presupuestos, los hechos sujetos de investigación, ya de este procedimiento penal, por los que en su momento se podría llegar a formular acusación contra el investigador José Manuel Villarejo Pérez, son constitutivos, por el momento, sin perjuicio de una ulterior calificación, mejor perfilada y acabada, de delitos de naturaleza grave, en tanto que sancionados, cada uno de ellos, con penas superiores a los tres años de prisión. Por una parte, delito de organización criminal para la comisión de delitos graves, organización criminal en la cual el investigado ostentaría la condición de jefe. El artículo 570 bis del Código Penal prevé, en este caso, una sanción de penas de privación de libertad de cuatro o ocho años. Un delito agravado de blanqueo de capitales del artículo 301.1, párrafo último del Código Penal, que sancionaría las conductas con penas de prisión de tres meses a seis años, y un delito de cohecho del artículo 419 del Código Penal, sancionado con la pena de tres a seis años de prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!